El sector de la hostelería y la restauración es importantísimo porque es un sector donde todos los que trabajamos intentamos siempre que nuestros clientes se sientan a gusto y también transmitirle esa felicidad a través del estómago. Entonces siempre procuramos que este sector esté en auge. Este sector mueve 1,7 millones de personas que trabajan en la hostelería y la restauración. Hay que tener en cuenta también que el 6,2% del PIB nacional lo genera el sector de hostelería y restauración. Hay mucha gente implicada. Imagínate que este sector tuviera que cerrar como pasó en el caso de la pandemia. Pues es un caos auténtico. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y ponerlo siempre en valor. Mi nombre es Antonio Carmona, de Terraza Carmona, en Vera, en Almería. Un negocio que ya cumple tres generaciones, que lo inauguraron mi abuelo en 1947, que ya tenemos 78 años y que nos dedicamos a la cocina tradicional, donde siempre ponemos cariño en los fogones. Entonces siempre hemos procurado que la cocina tenga ese fuego lento, ese fuego eterno de nuestros progenitores. Intentar siempre que la calidad sea la máxima y también la temporalidad de todos los productos. Hacer cocina tradicional, pero siempre también dándole ese toque de evolución. Para mí Sabores Almería es una marca de calidad que reúne a todas las empresas del sector agroalimentario de Almería para ayudarnos a visibilizar nuestros productos, a comercializar nuestros productos. Los restaurantes que estamos adheridos a la marca Sabores, tenemos la obligación moral de poner los productos nuestros. Ya de por sí, nosotros siempre lo hacemos. Pero ahora, a la hora de mencionar el nombre del plato, que figure el cabrito de donde es. Si es de los filabres, el aceite de Tabernas, el jamón si es de Serón. Y tú ya de por sí tienes tus productos de calidad desde que abriste tu restaurante. Pero ahora, dentro de esta marca, tenemos aún más productos de calidad. Porque como todo en la vida, si hacemos piña, si nos unimos y vamos todos a una, todos remamos en el mismo sentido, vamos a conseguir que la restauración, los productos, Sabores Almería y la provincia de la capital suelen en todo el mundo. Todo lo que sea sumar y aumentar tu clientela, tu negocio, tu rentabilidad, siempre es positivo. Entonces, adherirse a la marca Sabores, suma y es bueno.